Comenzar educando a nuestro campesinado, comenzar a darle educación agrícola, asistencia técnica, elevar el nivel técnico de la producción agrícola. El gobierno sandinista luchará junto al pueblo para que se levanten escuelas por todas partes, buenas escuelas y los niños ya en el suelo. O sea, una educación integral. O sea, no solamente le vamos a poner el maestro, tenemos que poner también el local. Tenemos que dar los materiales, tenemos que dar los cuadernos, los lápices, los pupitres, los libros, darle una mejor alimentación al niño que va a la escuela y atenderlo en sanidad.